Uno de los profesores, Cristian, nos llegó con la propuesta de que Siemens había lanzado un proyecto centrado en el lanzamiento de un producto que ellos estaban haciendo de un software y un equipo para medición inteligente. Si bien nosotros en ese momento no fuimos invitados al proyecto, Cristian se acercó con la propuesta de la gente Siemens y nos dieron la posibilidad de participar en el concurso, ya que teníamos algo avanzado y decidimos ya con los compañeros nuestros darle por adelante con la propuesta. ¿Quiénes conformaban este equipo de trabajo y de qué se trata bien el proyecto que elaboraron? El tutor del trabajo fue Cristian D'Angelo, uno de los profesores, con los dos compañeros de Pablo Donoli y Martín Pesani y los chicos que nos integramos en el grupo eran Nicolás Lenda, Agustín Franco y yo, Santiago Martín. El proyecto básicamente se trata de una mejora en eficiencia a nivel general, no en un punto en específico, de una planta potabilizadora de moldes que tuvimos en contacto gracias a uno de los profesores, con el ingeniero en jefe de la planta y bueno, el trabajo era ir a ir y ver la revisión. Con el ganamiento de la planta y una vez que yo he tenido todos los datos, acá en el cuarto ponemos a analizar y proponer mejoras o propuestas para la planta, bueno, sobre todo por el hecho de que era un beneficio no solamente para la planta, sino para la gente molde poder tener una planta lo más eficiente posible. Tu participación en el concurso, ¿dónde se realizó? ¿Cómo fue la experiencia de haber hecho un viaje y ser premiados por este proyecto? Bueno, el concurso se realizó en la oficina de cines allá en Buenos Aires, no recuerdo muy bien el barrio en este momento, pero fue la verdad un concurso que nos tomó un guatempo sorprende, pero fue una experiencia muy muy linda por el hecho de poder compartir experiencias con gente, con futuros colegas de todo el país, en este caso nos tocó con gente de Chaco Resistencia y gente de San Nicolás, y poder compartir un poco con ellos la vivencia del día a día de cada uno de sus futuros profesionales y bueno, sobre todo compartir con una gran empresa que te dé su opinión sobre las cosas que vos estás haciendo, un trabajo tan importante. Hoy en día, con el tema de la eficiencia, que te dé la opinión de una empresa que aquí a nivel nacional es reconocida, es muy importante y cosas que no se pueden dejar pasar todos los días. Y un orgullo también como estudiantes de una universidad pública que puedan traerse el segundo premio. Y la verdad que sí, yo creo que la Universidad Nacional, sobre todo en las carreras de Ingeniería y el resto también de las carreras, pero yo hablo de la experiencia personal, están muy bien vistas a nivel nacional y tienen un muy buen nivel para poder, en lo que refiere el ámbito de Cádiz, para poder competir con otras universidades.